El amor, el bendito amor, el amor no se vive cuando te aman, sé que te creíste que sí, y yo también, y me sigo tratando de despertar, porque a eso venimos, ¿no? Despertar. El amor se vive amando, pasa que cuando nos aman, como nos educaron que el amor estaba afuera, que se vivía cuando te amaban, cuando te elegían, cuando alguien se interesa por vos y te da afecto, tu mente se cuenta algo, y se permite vivir el amor. Pero, cuando vos amás y abrazás, fíjate que ya vivís el amor, no esperes por Dios a que te amen, no esperes por Dios eso, amá. Y no necesitas amar a alguien, es que amar se puede amar todo, desde lo que la mente tacha de amable, como por ejemplo algo que nos gusta, hasta lo que no es aparentemente amable, ¿no? Un malestar físico, pero el amor es cura, o sea, realmente hace que energías retenidas se disuelvan, o tristezas o miedos inclusive. El poder del amor es un poder vivo que está aquí ahora, literal, porque fíjate que sucede aquello que necesitas aprender, no sucede lo que tu ego quiere, lo que tienes planeado, sucede lo que necesitas para expandirte. Es decir, si vos crees que el amor está afuera, la vida va a hacer que el amor que te están dando de afuera se vaya, para que aprendas a liberarte de eso que es un lastre, es una ficción. Tenés que aprender a amar para vivir el amor, ese amor ya está ahí, pero lo tenés pasivo, lo vivís pasivamente, tenés que vivirlo activamente. Ejercitar el músculo del amor y amar, sonreír es amar, abrazar la vida es amar, decir un sí a lo que viene, ¿sí? Ser cálido, estar cálido, vení mi vida, algo simple como la belleza, algo que nos despierta belleza también es amor, nos decimos, ay qué bello, ¿no? El amor, el bendito amor, está en este instante y siempre. Date cuenta, despertemos juntos. Te amo.